¡John Leiva Producciones presenta a todo el Perú! A la voz, al sentimiento musical de Clarita Ramírez No te enamores, no te enamores, te dije Te enamoraste, te enamoraste, corazón Yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, 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 corazón Te enamoraste, te ilusionaste Te enamoraste, te ilusionaste, perdiste No, 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 corazón Te enamoraste Te ilusionaste Te enamoraste, te ilusionaste, perdiste Sin darme cuenta Poco a poco Me fui enamorando de ti Sabiendo Que te iban a traicionar Tú misma tienes la culpa Y con el arpa Y con el arpa De Elías Torres Así No te enamores, no te enamores, te dije Te enamoraste, te enamoraste, corazón Yo solo quise una aventura y nada más Tú lo sabías, tú lo sabías, corazón No, 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 corazón Te enamoraste, te enamoraste, te ilusionaste, perdiste No, 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 corazón Te enamoraste, te enamoraste, te ilusionaste, perdiste Vas a llorar, vas a sufrir Yo te lo dije, corazón Te lastimaron, te humillaron No aprendiste, corazón Vas a llorar, vas a sufrir Yo te lo dije, corazón Te lastimaron, te humillaron No aprendiste, corazón Así Si estás zapateadita Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Como se goza Y nos enrumpamos Y nos enrumpamos Y nos enrumpamos Y nos enrumpamos Gracias por ver el video.